Bueno, vamos a comenzar entonces. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan esta tarde en la jornada final del programa Desafío Conexión CMPC, de esta segunda versión del programa Desafío Conexión CMPC. Bueno, la mayoría de ustedes ya me conocen, mi nombre es Fernanda Díaz de Arcaya, soy ejecutiva del área de vinculación a empresas de IncuboDec, la incubadora de emprendimientos tecnológicos de la Universidad de Concepción, y coordinadora del programa además también desde el año pasado, desde la primera versión. Antes de continuar me gustaría también comentarles que esta actividad está siendo grabada, pero también puedes enviársela después a todos quienes no pudieron asistir. Me gustaría saludar primero entonces a quienes nos acompañan el día de hoy, a Pablo Catalán, Director de Desarrollo e Innovación de la Universidad de Concepción, Felipe Alcalde, no veo si está por ahí, pero de todas maneras lo saludo, Gerente de Innovación de Empresas CMPC, a los decanos y autoridades universitarias, a los sponsors del programa que nos acompañaron durante estas 15 semanas, y obviamente también a los alumnos y a las alumnas que fueron parte de este desafío. Antes de continuar me gustaría contarles un poco de manera general de qué se trata este programa de desafío Conexión CMPC. Bueno, este programa se enmarca dentro de la alianza estratégica que se firmó entre la empresa CMPC y la Universidad de Concepción el día 27 de diciembre del año 2019, la cual tiene por objetivo desarrollar una estrecha colaboración en específicamente tres pilares de desarrollo. El primero, el desarrollo de la industria al futuro, el segundo, el desarrollo y aceleración del talento, y en tercer lugar, la creación y aceleración de emprendimiento e innovación. Este programa, el desafío Conexión CMPC, se enmarca dentro de este último pilar, la creación y aceleración del emprendimiento e innovación. ¿Y cuál es el objetivo de este programa? El objetivo es vincular, mediante desafíos de innovación, a los alumnos y alumnas de pre y posgrado de la Universidad de Concepción, con las distintas filiales de la empresa CMPC. En esta ocasión recibimos las postulaciones de 113 estudiantes, de los cuales 28 resultarán seleccionados para participar. Y estos 28 estudiantes trabajaron durante 15 semanas, partiendo el día 6 de septiembre de este año, en desarrollar una solución para distintos dolores o problemáticas de la empresa CMPC. Y, obviamente, siempre guiados por sus sponsors, quienes fueran su soporte y su apoyo, sus guías, en este proceso. El día de hoy, en esta actividad, vamos a presenciar el pitch de 12 equipos, quienes van a demostrar el trabajo realizado durante estas últimas 15 semanas de trabajo. Bueno, a continuación, le voy a dar la palabra también a Pablo Catalán, director de Desarrollo e Innovación de la Universidad de Concepción, para que nos dé un saludo de bienvenida. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Pablo está silenciado. Gracias, Fernanda. Un gran saludo para todos quienes nos acompañan hoy en día. Hoy día, perdón. Primer término a nuestros amigos en CMPC. No, tampoco estoy seguro si está Felipe Alcalde, pero un saludo para él. Sí, vía Felipe Torres. Así que un gran saludo para él también. Y para todos los profesionales de CMPC que nos acompañan hoy. También, por cierto, a todos los alumnos y estudiantes que están en esta videoconferencia, felicitarlos por llegar a este momento. El proceso de selección de Desafío de Conexión CMPC no es simple, es bastante exigente, y hay que tener un cierto grado de valentía para atreverse a participar y dedicar por 15 semanas horas adicionales de su trabajo diario, acá en la universidad, en términos formativos, a una actividad que, por cierto, les reviste quizás aprendizajes que les van a servir por el resto de sus vidas profesionales. Quizás aprendizajes que no siempre se adquieren necesariamente en la sala de clase, pero sí en términos prácticos, en función de una situación real, a la cual ustedes se han visto enfrentados para resolver. Así que felicitaciones a cada uno de ustedes, y a cada una de ustedes, por llegar a este momento. Más allá de los premios, lo importante es haber tenido ese proceso de aprendizaje, de trabajo, de esfuerzo, por 15 semanas, con la mentoría y la guía de profesionales de CMPC, conocedores de su realidad y de su trabajo. Felicitaciones a ambos grupos, tanto a nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes, como a cada uno de los profesionales que participa de CMPC. Y a nombre de la Universidad de Concepción, agradecer a la empresa, regocijarnos nuevamente por el cierre de otra actividad exitosa de esta alianza, en la cual nosotros ya llevamos trabajando dos años, en torno a tres pilares de trabajo que tienen que ver con la investigación y desarrollo, el desarrollo de talentos y la innovación y el emprendimiento. En un modelo de colaboración universidad-empresa, bastante innovativo, que nos ha permitido cerrar ciertas brechas en lo que es la comunicación, justamente, entre dos ámbitos que están llamados a cambiar la matriz productividad del país. Hemos podido resolver, mediante el proceso de construcción de confianza, la eficacia y la eficiencia de la respuesta de parte de la universidad, la transmisión, por cierto, de lo que son las demandas propias de la empresa, y al mismo tiempo, estructurar una orgánica donde hemos podido ordenar de mejor manera lo que es la interacción entre la Universidad de Concepción y empresas CMPC. Un gran saludo, muchísimo éxito para lo que viene. Felicitar a los estudiantes por haberse entusiasmado en participar. Por cierto, van a tener un aprendizaje, o el aprendizaje que tuvieron durante este proceso, va a permanecer con ustedes por muchísimo tiempo. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Pablo, por tus palabras y tu saludo a los estudiantes y los sponsors. Bueno, continuamos también con Felipe Torres, me gustaría saludarte Felipe Torres, subgerente de innovación de empresas CMPC, y te invitamos también a dar unas palabras y un saludo de bienvenida. Hola Fernanda, hola Pablo, Beatriz, todos cómo están. Muy corto nomás, quisiera comentarles que esta alianza que hemos hecho con la Universidad de Concepción, que ya cumplió dos años, ha sido muy provechosa. Hace muy poco, hace un par de semanas atrás, tuvimos al rector de la Universidad, Carlos Savera, en nuestro edificio en Los Ángeles, y tuvimos un día completo de, digamos, debriefing de las actividades que hemos hecho en esta alianza, visitando las plantas también, en el laboratorio IMAGD, ahí, con la ayuda de la Viviana, Fernosilla, ¿verdad? Y ha sido una alianza tremendamente provechosa, o sea, aquí tengo unos números justamente porque el día lunes tengo que ir a rendir cuenta al cliente general de Salulosa de parte de esta alianza, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, tenemos más de 70 proyectos que están andando, 250 estudiantes vinculados, 40 académicos de parte de la Universidad, más de 150 profesionales de CMPC y más de 200 emprendimientos y startups también vinculados de alguna manera con distintos programas, ¿ah? Uno de ellos es este desafío Conexión CMPC que co-creamos, ¿verdad? Con Incubo DEC y que, a mi juicio, ha tenido muy buenos resultados en esta vinculación y con especial énfasis en los estudiantes que me imagino que aprenden un montón en relación a la resolución de desafíos reales, industriales reales, ¿no es cierto? Así que, primero quería agradecerle a los estudiantes que han participado de estos desafíos, esta es la segunda vez que se hace este evento, pero vamos a hacerlo pronto en vivo, ¿no? Así que, muchas gracias a ellos y también, por último, agradecerle a los sponsors de CMPC que le han dedicado tiempo a estos distintos equipos, ¿no es cierto?, guiándolos, mentoreándolos, porque, por supuesto, que sin ellos esto no podría ser posible, ¿no? Vamos a llegar y tirar un desafío para que los alumnos los puedan desarrollar. Así que, muchas gracias a todos ustedes también. Muchas gracias, Felipe. Bueno, y a continuación me gustaría también presentarles al jurado, a quienes van a tener la misión de evaluar a estos 12 pitch el día de hoy. Y, bueno, primero nuestro jurado está compuesto por Pablo Catalán, director de Desarrollo e Innovación de la Universidad de Concepción, por Felipe Torres también, subgerente de Innovación de Empresas MPC, también por Beatriz Millán, directora ejecutiva de INCUDEC, que también nos acompaña, y Viviana Hermosilla, subgerente de Investigación, Desarrollo y Calidad de CMPC celuloso. Ellos son las cuatro personas del jurado que van a evaluar estos 12 pitch, y, bueno, finalmente vamos a entregar un reconocimiento también a quien resulte seleccionado como la mejor presentación. Bueno, y ahora vamos a continuar entonces con la parte más importante de esta actividad, los pitch de cada uno de los 12 equipos que conformaron esta segunda versión del programa Desafío de Conexión CMPC. Les cuento que el orden de los pitch fue establecido previamente de manera aleatoria, y cada equipo va a tener cuatro minutos para su presentación. Laura Echeverría, Laura, si puedes hacer un gestito por ahí para que te vean. Laura va a ser quien tome el tiempo de estos cuatro minutos, y, bueno, los detendrá cuando se cumpla el tiempo establecido. Así que vamos a partir entonces con el equipo número seis, que está compuesto por Valentina Ferrada y Dominique Muen. Ellas trabajaron en el desafío Modelo de Asignación de Cerradero Remanufactura. El sponsor de Valentina y Dominique fue Sergio Cuevas, quien pertenece a la filial CMPC Maderas. Cabe mencionar también que Valentina y Dominique vienen trabajando ya desde el año pasado con el sponsor Javier Zarate, perdón, en este mismo desafío, y están realizando una segunda parte en esta segunda versión. Quien presentará en este caso va a ser Valentina Ferrada, así que, Valentina, si ya estás lista, puedes empezar a compartir tu pantalla y comenzar con la presentación. Hola. ¿Cómo están? Hola, Vale. Voy a... Ya. ¿Se ve cierto? Súper. Se ve perfecto. Sí, se ve bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Ferrada y soy parte, como es Fernanda, del desafío número seis, que es el desarrollo de modelos en la planificación de aserraderos. Para comenzar, me gustaría presentarles al gran equipo que se encuentra detrás de este desafío. Bueno, está Sergio Cuevas, quien es ingeniero en costos, y fue nuestro sponsor durante este año, Dominique Muen, y quien les habla. Ambas somos estudiantes de último año de Ingeniería Civil Industrial. Este es un equipo que ya se encuentra consolidado, siendo este nuestro segundo año de trabajo, ya que en el año 2020 participamos de este mismo desafío, pero generando el modelo para la planificación de la remanufactura. Entonces, ya contábamos con un gran conocimiento de base para iniciar esto, por lo que pudimos analizar con una mayor profundidad el problema para presentarles hoy nuestra solución. Bueno, los aserraderos son donde se hace la primera transformación de la materia, donde, en palabras simples, los trozos, los troncos, pasan a ser tablas. En CMPC existen cuatro plantas de aserraderos, donde entran un total de 6.800 metros cúbicos de trozos al día. Entonces, ahora, teniendo en cuenta toda esta cantidad de materia prima con la que se manejan los aserraderos, ¿Ustedes dejarían al azar la distribución de la materia prima y la producción en los cuatro aserraderos? De aquí es de donde nace nuestro problema, asignar los pedidos a los clientes, tanto internos como externos, teniendo en cuenta la fecha de entrega de los productos, el stock disponible, y, por supuesto, los costos de producir en cada aserradero por distintas áreas. La solución que planteamos como equipo fue el crear un modelo de optimización que asignan los productos generando una planificación semanal de las aserraderos de acuerdo a las necesidades. El objetivo de este es claro, y es maximizar las utilidades de los aserraderos. Esto está sujeta a la minimización de los costos y distintas restricciones, como las mencionabas, o las capacidades de los procesos, y cumplir también, por supuesto, con las fechas exigidas por los clientes. El modelado del problema fue realizado en Google Collab, que es una herramienta gratuita en línea donde se puede ejecutar códigos en lenguaje de programación Python. Actualmente, la persona que está a cargo de las asignaciones la realiza de forma manual, basándose netamente en su experiencia y sobre su conocimiento en las plantas. De esta manera, es imposible saber si es que las asignaciones son realmente las más adecuadas para la maximización de las utilidades. Por otro lado, si esta persona no puede estar presente, quien lo reemplaza no tiene tampoco ninguna forma concreta, alguna metodología, de saber si es que sus asignaciones están siendo correctas, y también, al no tener este mismo conocimiento, se pueden ocurrir situaciones y problemas como falta de stock o una sobrecarga en las capacidades de los aserraderos. Como el equipo incluyó todos estos parámetros y en el modelo de optimización, aseguramos de que el resultado sea óptimo, maximizando la utilidad y cumpliendo las restricciones de capacidad y tiempo en las cuatro plantas. Este proceso ha sido como un rompecabezas o una acelera. El año pasado producimos la primera pieza que fue entregar una programación de producción semanal para las plantas de remanufactura, que además generaba una demanda de madera hacia las plantas de aserradero. La segunda pieza la pueden ver hoy en día, que es un modelo que se conecta con el de la manufactura, teniendo como input esta demanda de madera y entregando como output un programa semanal ahora para las cuatro plantas de aserradero. Ahora, el paso a seguir, que ya se está comenzando a trabajar, es crear un tercer modelo que va a ser el que se una a este modelo de aserradero, donde se va a hacer una simulación de esquemas de corte de los trozos, donde se va a poder aprovechar al máximo cada trozo con su potencial y según su calidad también. Entonces nosotros creemos que la implementación de estos modelos en las empresas son súper importantes, sobre todo si me empecé, nos damos cuenta del impacto que esto podría llegar a tener, obteniendo un buen resultado, mejorando también la toma de las decisiones y permitiendo, por supuesto, la reducción de los tiempos y los costos de procesamiento a través de la automatización de procesos. Así que muchas gracias. Tiempo. Perfecto. Súper, súper bien en el tiempo. Muchas gracias, Valentina, por tu presentación. Vamos a continuar ahora entonces con el equipo número 7, que está compuesto por Diego Acuña y Sebastián Castillo. Diego y Sebastián trabajaron en el desafío Eficiencia en Pallets y su sponsor fue Benjamín Villanueva, quien pertenece a la filial CMPC Bio Packaging Boxport. Quien presentará en esta ocasión será Sebastián Castillo. Sebastián, si estás por ahí. Gracias, Fernanda. Voy enseguida, un segundo. Súper. No sé cómo dejar de presentar, no sé si alguien me puede estar, por favor. Ahí la dejé. ¿Ahí sí? Sí, ahora puedes empezar a compartir. Un segundo. ¿Se ve la presentación, ¿sí? Sí, se ve perfecto. Buenas tardes a todos los presentes, gente del jurado, equipo del desafío público en general. Mi nombre es Sebastián Castillo y hoy vengo a presentar el trabajo realizado durante el desafío 7 por el equipo de... por el equipo 7, perdón, conformado por Diego Acuña, que les habla Sebastián Castillo y nuestro esponsor Benjamín Villano. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, la presentación consta de tres partes. Primero, contexto y objetivo de nuestro desafío. Luego, la manera en la que lo desarrollamos y finalmente, unas breves conclusiones y perspectivas respecto a esto. Primero, el contexto. CMPC Packaging actualmente es es proveedor de palets de madera para lo que es transporte de cartulinas y transporte de mercadería en general. Bueno, los palets tienen el... se 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 conforman de cuatro piezas principales que son las traviesas, los patines, los tacos y los listones. El objetivo de este desafío era lograr la eficiencia en el diseño de los palets produciendo el volumen de madera que se utiliza en ellos y por lo tanto lograr un mejor compromiso en el precio y la calidad de estos. La pregunta que les voy a dejar en la retina es ¿competencia o colaboración? Quiero que mantengan esta pregunta en sus mentes durante la presentación porque nosotros lo que buscamos en nuestro desafío fueron varias cosas donde pudimos observar cómo estas dos se contraponen. Para el desarrollo lo primero que hicimos nosotros fue buscar un análisis en los puntos de mejora del palet donde se concentraban los esfuerzos y dónde se podían reducir estos. Revisamos el material del cual se producían que es madera de pino hicimos la programación por medio de métodos de elementos finitos de un optimizador y finalmente hicimos un análisis comparativo. Las propiedades del material de los palets acá se presentan y la más importante de estas es el límite elástico porque es el que le entrega la confiabilidad y nos entrega un factor de servicio que tiene el palo. Primero el análisis del palet tipo B que es denominado non-stop se presenta en esta diapositiva los elementos o sea el análisis de elementos finitos donde CMPC nos presentaba una opción la cual si pueden observar en los tacos perdón en las traviesas se generaba una concentración de esfuerzo donde ello reducía el espesor de las traviesas y nuestro modelo optimizador aumentaba el espesor de las traviesas pero reducía el espesor de otros elementos logrando aún así una reducción del volumen aquí es que me aparece la gente abajo bueno en esta diapositiva se puede observar donde nosotros hicimos la reducción del de los anchos de los tacos y las traviesas y los listones y unificamos el perdón hicimos la variación de las traviesas unificamos el tamaño de los listones redujimos el volumen de los tacos y logramos un compromiso entre la relación del volumen y el factor de seguridad tiempo puedo hacerlo más rápido que ¿te queda mucho? no porque son parecidas todos los ahí el jurado tiene que tener consideración así con el tema de ti pero dale no hay problema bueno hicimos la optimización en los cuatro en los tres palets y bueno haciendo una una auditoría entre el modelo que nos entregó CNPC y el que optimizamos nosotros encontramos una mejora en en los palets logramos optimizar el volumen mejora la confiabilidad la utilidad y el potencial de fabricación ya que logramos unificar en los modelos y logrando una colaboración entre nuestro equipo y el equipo que trabajaba desde CNPC muchas gracias gracias Sebastián por tu presentación continuamos ahora entonces con el equipo número dos que está compuesto por Rodrigo Veloso y Diego Paredes ellos trabajaron en el desafío diseño de sistema de protección de camino forestal su sponsor fue Eduardo Valenzuela quien pertenece a la filial forestal Minico y quien presentará en esta ocasión será Diego Paredes así que Diego si ya estás listo se me escucha cierto si perfecto ya y se me ve así que también si ya bueno buenas tardes a todos los presentes hoy voy a presentar el desafío número 2 de desafío conexión CNPC el cual se titula diseño de un sistema de protección de caminos forestales el equipo de trabajo fue nuestro sponsor Eduardo Valenzuela mi compañero de carrera Rodrigo Veloso y yo soy locutor Diego Paredes de la carrera de ingeniería civil mecánica anualmente CNPC se gasta alrededor de 4 millones de dólares en mantenimiento de caminos forestales esto es solo la punta del iceberg cuando hablamos de gastos relacionados en el entorno de problemas que genera un camino en mal estado perjudicando desde la logística de la faena retrasos en el dos tiempos de entrega del producto e incluso imposibilitando la pasada hacia los recursos haciendo que estos se pudran y se deterioren su valor comercial incluso podemos hablar de riesgo a la vida del personal debido a accidentes en culpa de este tipo de camino todo esto relacionado a la misma problemática caminos en mal estado debido a su baja capacidad portante para vehículos pesados que estamos hablando de vehículos de sobre 45 toneladas con orugas que son requeridos en la faena frente a eso cabe la pregunta ¿qué podemos implementar para que los equipos vigentes puedan cruzar estos caminos sin perjudicarlos entendiendo que no podemos cambiar los equipos frente a eso nace la necesidad de abordar este problema desde dos perspectivas la perspectiva de la máquina y la perspectiva del camino desde la perspectiva de la máquina se desarrolló y se elaboró una almohadilla la cual se diseñó un prototipo para que a partir de él en el futuro CMPC pueda trabajar y diseñar e implementar esta idea para que sumado a la solución propuesta desde la perspectiva del camino se potencien en solucionar de mejor manera toda la problemática y bueno las soluciones propuestas en este caso fueron dos la primera es la almohadilla de caucho que es una pieza completa que envuelve la oruga y se ajusta a cada zapata lo que posee un sistema de agarre en un solo punto de la oruga eso fue propuesto como un sistema de anclaje rápido y de un solo operador estas almohadillas cumplen la función de disminuir la carga del peso total por cada zapata y en cambio distribuirla en un mayor área y aprovechando las propiedades del caucho para amortiguar la carga desde la perspectiva del camino nace la idea de implementar el estabilizador polimérico soil cement el cual es un emulsionado polimérico el cual posee la propiedad de aumentar la capacidad portante del suelo hasta cualquier punto o nivel requerido esta solución es totalmente innovadora ya que cuando hablamos de estabilizadores químicos cada uno tiene un límite que una vez aplicado en el suelo no puede aumentar frente y la gran diferencia con este estabilizador es que al ser un emulsionado polimérico su funcionamiento es netamente mecánico y que la cadena de moléculas del polimérico permite penetrar la superficie y formando fuertes superficies rígidas que van aumentando su capacidad portante por cada capa de aplicación eso es súper importante la forma de aplicación para ambos proyectos fue determinada a través de una análisis FODA en el cual se concluye que estos instrumentos pueden aumentar considerablemente las ganancias de la forestal y asegurando el paso en zonas críticas que normalmente fallan en la faena aumentando su capacidad portante y de la zona y asegurando el tráfico de vehículos pesados el proceso de implementación por ejemplo de la almohadilla es muy rápido y sencillo ya que se basa en ajustar la mitad de la almohadilla en la parte superior de la oruga y luego con cuidado tendría que avanzar el operador para poder colocar el resto de la otra mitad de la almohadilla y ajustarla en el único punto de anclaje el proceso de implementación del polímero se basa en un proceso iterativo en el cual se prepara una mezcla con agua en una relación 1-S9 y luego se prepara la subbrasante con una moto niveladora se empiezan a pasar las capas de aplicación y por cada capa de aplicación se debe compactar este proceso se repite hasta lo que lo requiere el cliente o el CVR requerido y la última capa es un concentrado este producto que también debe ser compactado bueno esa fue nuestra presentación tenemos dos soluciones para este problema muchísimas gracias perfecto muchas gracias Diego también dentro del tiempo así que super bien bueno continuamos ahora entonces con el equipo número 4 compuesto por Camila Monsalves Catalino Paso y Claudio Mancilla quienes trabajaron en el desafío optimización de red de distribución internacional su sponsor fue Francisco García quien pertenece a la filial CMPC Celulosa y quien presentará en esta ocasión será Claudio Mancilla Claudio ¿estás listo? super ¿sí? ¿sí? ¿todo listo? puedes comenzar nos gustaría comenzar la presentación preguntando ¿ustedes aumentaron su consumo de productos importados o compras por internet desde el último tiempo? ¿qué tiene que ver esto con nuestro problema? buenas tardes somos el grupo 4 y desde hace 15 semanas estamos trabajando en el desafío optimización de red de distribución internacional nuestro gran equipo está conformado por las siguientes personas la demanda de bienes durante y luego del encierro debido a la pandemia sobre la punta del iceberg de la actual escasez de contenedores en el comercio mundial las grandes navieras que trasladan mercancía por todo el mundo han resultado ser las grandes ganadoras con esta crisis de cadena de suministro como hay excesos de demandas por parte de los consumidores y falta de oferta para mover los productos los precios del transporte marítimo se han disparado de hecho en alguna de las rutas marítimas más transitadas las tarifas han llegado a subir más del 500% la problemática a la que nos enfrentamos es hacer la planificación de las exportaciones de 6 tipos de pulpa provenientes de Chile y Brasil hacia diferentes mercados costales como Norte de Europa Asia y Mediterráneo teniendo en cuenta que se tiene una cantidad limitada de barcos que a su vez tiene una capacidad limitada de espacio además de ciertos costos como fletes y bajando y almacenamiento se requiere generar una solución que satisfaga las demandas y minimice el costo un obstáculo que había para predecir el costo de la planificación naval es que hay distintas modalidades de cobro por almacenamiento pero lo cual ya no va a ser un problema actualmente CMPC se enfrenta a diversas problemáticas entre las que más importante encontramos priorización de soluciones factibles esto quiere decir que el principal objetivo es satisfacer las demandas cuando corresponde y no minimizar costos esto conlleva la segunda problemática lo que deja espacio para mejorar otras variables como son los costos de envíos o costos de almacenaje entre otros uno de los principales focos de CMPC es el máximo servicio al cliente por lo cual se prefiere incurrir a mayores costos con tal de dar el mejor servicio posible y si sumamos lo anterior a las problemáticas hace sentido que por llegar y cumplir con la demanda se puede estar incurriendo mayores costos de esta forma se está perdiendo ciento sentidos de competitividad frente al mercado para poder abarcar estos problemas iniciamos con una lluvia de ideas donde podemos apreciar en la presentación varias que se fueron ideando a lo largo de estos meses tales como crear un evaluador cumplir con las demandas justas mensuales planificar en qué meses se deben enviar los barcos y por último ir abasteciendo según los costos de envíos e inventarios incorporamos todas estas ideas para anteriores para lograr ofrecer una solución el proceso fue volar matemáticamente el problema para ver qué variables y parámetros se deberían tener en cuenta luego se procedió a crear un evaluador de casos donde se pueden comparar diversos escenarios después de eso comenzamos a crear funciones computacionales necesarias para hacer la planificación de análisis de esta forma creamos un optimizador que en conjunto con el evaluador y las funciones logran dar una solución factible considerando los costos asociados pero ¿qué beneficios trae la computarización de esta logística? claramente el costo de oportunidad del tiempo es de gran importancia debido a que el programa es capaz de lograr soluciones factibles en tan solo unos minutos considerando los costos asociados también es de suma importancia mencionar que se están adaptando las herramientas usadas por CMPC en este caso UpanExcel por lo cual se envía un Excel y el código devuelvelo en Excel ¿y por qué se debería utilizar lo que nosotros hemos hecho? debido a que como podemos apreciar los porcentajes se reduce el tiempo de planificación en un 99.9% antes de una semana aproximadamente ahora se hacen 10 minutos con la ventaja de hacer cambios o actualizar datos y volver a tener una nueva solución en 10 minutos o menor si se utiliza el evaluador de casos por último queremos dejar los invitados a darle una oportunidad a la modelación matemática y a la tecnología computacional para continuar por el sendero de elecciones tal como hicimos nosotros muchas gracias perfecto Claudio muchas gracias por tu presentación gracias continuamos ahora con el equipo número 10 que está compuesto por Sofía Marín y Cecilia Muñoz quienes trabajaron en el desafío análisis de ciclo de vida su sponsor fue Rosana Canesa quien pertenece a la filial CMPC Biopaga y Instagram y quien presentará será Sofía Marín Sofía puedes ya empezar a compartir hola se escucha cierto super bien ya esperara que lo pongan en pantalla grande eso bueno muy buenas tardes a todos mi nombre mi nombre es Sofía Marín y hoy les vengo a contar un poco de lo que fue nuestro viaje por este desafío medioambiental al que decidimos embarcarnos como equipo este equipo conformado por Rosana Canesa y Nicolás Pizarro nuestros sponsors de la filial SACRA quienes incluso nos invitaron a conocer la planta en Chillán tal como lo vemos en esta postal de aquí a esta visita fui con Cecilia Muñoz licenciada en ciencias ambientales mi partner durante todo el desafío con quien nos apoyamos mutuamente una a la otra para poder sacar esto de adelante de hecho una de mis primeras conversaciones con Cecilia fue acerca de lo sorprendidas que estábamos por todo el compromiso que esa MPC tiene con el medioambiente muchas buenas medidas de las que nosotras al menos no estábamos enteradas como la gran mayoría de la población de hecho un dato que nos impactó fue que el 48% de los chilenos creen que las grandes industrias no realizan las suficientes acciones como para mitigar el cambio climático que producen y esto porque no estar enterados tal como nosotras y como contradecirlos si hoy en día la mayoría de los esfuerzos que hacen estas empresas jamás llegan a los ojos de los clientes empresas que cambian energías renovables que se dieron alianzas estratégicas ambientales participan de paneles e incluso tienen metas proyectadas a cero residuos como lo de SMPC pero como el usuario puede llegar a conocer los reales valores de impacto ambiental que la empresa se esfuerza por mitigar por eso con mi equipo nos motivamos a llevar a cabo este desafío denominado análisis de ciclo de vida que es básicamente una herramienta que nos puede ayudar a calcular los aspectos ambientales e impactos potenciales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto o incluso una actividad permite por tanto conocer dónde están las etapas o elementos más críticos del proceso y así poner foco en ellos y buscar soluciones alternativas es decir podríamos llegar a conocer por ejemplo cuál es el impacto que puede tener producir una rama de papel su transporte y su producción e impacto en el medio ambiente para reponer a prueba nuestra idea analizamos un específico un saco multiplio de papel craft que se lleva a polpaico más conocido también como un saco de cemento luego identificamos todos los recursos necesarios analizamos la producción mensual e incluso elegimos una unidad funcional que nosotras en este caso queríamos saber el impacto de solamente un saco de papel por tanto revisamos las cantidades de materias primas utilizadas como de papel antideslizante adhesivo tinta entre otros y lo hicimos como un sistema completo de producción consideramos el papel craft desde que llega a la planta chillán hasta que es entregado al cliente en Santiago luego modelamos cada uno de los procesos del sistema en el programa CIMAPRO donde obtuvimos todos los impactos ambientales que tiene este proceso si bien puede ser una información un poco difícil de digerir si se puede simplificar para que cualquier usuario lo entienda e incluso es algo que se puede extender mucho más allá de lo que nosotras hicimos y modelar todo el proceso desde que se plantó la semillita del árbol hasta que el saco llega al cliente y luego todo lo que él hace con él imagínense por ejemplo lo fantástico que podría ser ir a comprar cualquier producto y que tal como atrás viene la información tradicional también viniese la información ambiental del producto que tanto impacto generó la producción de este para la salud humana o incluso para el ecosistema nos ayudaría a realmente ser más conscientes de lo que consumimos nosotras creemos que sí por eso para CBPC sería innovador tener este tipo de información en sus productos dándole todo el potencial para convertirse en una de las primeras industrias en Chile y transparentar a toda la ciudadanía el impacto ambiental que conlleva a sus productos en este caso un saco de papel y con esto ayudar a la opinión pública a cambiar la percepción de esta industria a una moderna y preocupada por el medio ambiente muchas gracias perfecto Sofía muchas gracias continuamos entonces con el equipo número 8 compuesto por Florencia Contagdo y Benjamín Rodríguez ellos trabajaron en el desafío rediseño de procesos de venta y logística SACRA su sponsor fue Cristóbal Muñoz quien pertenece a la filial CMPC Biopaga y INSACRA y quien presentará será Florencia Contagdo así que Florencia ya puedes comenzar Hola voy a compartir pantalla ¿sí es cierto? Sí perfecto Buenas tardes mi nombre es Florencia Contagdo y soy integrante del desafío número 8 que se titula rediseño de procesos de venta y logística SACRA junto a mi compañero Benjamín Rodríguez estuvimos trabajando en este desafío con el apoyo Cristóbal Muñoz actual gerente Supply Chain en CMPC SACRA hace 15 semanas comenzamos este desafío y nos preguntamos lo siguiente ¿qué es CMPC Biopagaing? y en respuesta a esto nos enteramos de que es el negocio de embalajes de CMPC que se conforma por cuatro líneas de negocios CMPC Corrugados Boxwork APAC y SACRA esta última se encarga de desarrollar y fabricar diversos tipos de sacos multipliegos y bolsas de papel además es importante mencionar que CMPC SACRA cuenta con plantas industriales en Argentina Chile México Perú las que se complementan con una red comercial que incluye una oficina en Estados Unidos y clientes de más de 25 países hasta este punto ya conocemos las cualidades de SACRA entonces ¿cuál es el problema? actualmente se tienen procesos de venta y logística no estandarizados ni optimizados a raíz de esto la información que se genera resulta poco confiable por lo que es difícil entregar información a lo largo de la cadena y esto inevitablemente resulta en un deterioro de la propuesta de valor al no cumplir con compromisos de entrega para solucionar este problema resulta importante levantar y analizar dichos procesos internos y además formular preguntas para conocer los distintos roles y responsabilidades que existen hoy en día en cada planta durante el desafío se nos indicó poner especial atención en el flujo de información con el fin de conocer cuándo se utilizaba SACRA y cuándo se utilizaba otro tipo de archivo en su lugar para lograr responder a esta y otras preguntas se coordinaron entrevistas con el equipo de SACRA de Perú Chile México y Argentina aquí en la depositiva se presentan los nombres de las personas que participaron de estas entrevistas la principal solución de este desafío radica en el levantamiento de información y las herramientas que se obtuvieron a partir de éste inicialmente se construyó un diagrama de flujo de procesos internos de venta y logística luego se definieron los aspectos críticos a comparar entre cada una de las filiales a partir de esto se elaboró un cuadro comparativo para finalmente poder realizar una comparación más práctica identificando debilidades y puntos fuertes de cada planta a continuación se presenta una línea de tiempo que permite contrastar la situación actual y la solución que nosotros propusimos como equipo para contextualizar el año 2018 se realizó la implementación de un programa llamado cierre de brechas SAP el cual fue llevado a cabo por una consultoría durante los tres años siguientes han existido múltiples cambios en la estructura han habido cambios en la gerencia y se ha incorporado también nuevo personal producto de esto y otros factores el levantamiento realizado del año 2018 ha quedado obsoleto ya que los procesos han cambiado y la situación actual no es la misma que la de entonces la solución de este desafío logra responder a una necesidad actual del negocio en primer lugar entregando un levantamiento de información actualizado y en segundo lugar entregando herramientas como el flujo de procesos y una tabla comparativa entre filiales siguiendo con la misma línea de tiempo podemos plantear el potencial de implementación a raíz del mismo problema el equipo de SMPC está desarrollando un programa de cierre de brechas SAP en este desafío nosotros pudimos desarrollar la primera parte ASIS que consiste en definir la situación actual de los procesos como paso siguiente se desarrollará una etapa en que se define hacia dónde se quiere llegar esta última etapa apunta a la homologación de procesos y a la implementación de sistemas que apoyen esta homologación para finalmente entre el año 2023 y 2024 poder contar con procesos estandarizados que permitan conocer que permitan hacer un seguimiento de los pedidos logrando un compromiso con el cliente y una mejora a la propuesta de valor por su atención muchas gracias perfecto muchas gracias Florencia continuamos ahora entonces con el equipo número uno compuesto por Gonzalo Solís y Maximiliano Huerta Maximiliano y Gonzalo trabajaron en el desafío perdón sistema de alerta y entretenimiento de conductores en ruta y su sponsor fue Luis Medina quien pertenece a la filial Forestal Minico quien va a presentar será Gonzalo Solís Gonzalo ya puedes comenzar ¿puedo compartir? que dice que está compartiendo otra persona ¿me puede ayudar a dejar de compartir? yo sí ahí sí muchas gracias un segundo presentación presentación sí ¿se ve? sí se ve creo que no se ve en pantalla completa pero si puedes hacerlo no pero se ve bien de todas formas se ve la parte de arriba solamente pero ¿y ahí? pero está bien no se veía mejor adelante sí déjalo así está bien ya buenas tardes a todos mi nombre es Gonzalo Solís soy el presentador y junto a mi compañero Maximiliano Huerta hicimos el desafío número uno sistemas de alerta en reducción pero es el sistema de alerta y entretenimiento para conductores cada año ocurren miles de accidentes en el mundo en Chile el año pasado ocurrieron 64.000 accidentes en los cuales 5.500 o sea 5.000 camiones estuvieron involucrados según la conocer entre las causas de la fatiga y el desconocimiento de la ruta además de algunos le ha pasado o ha visto que alguien quiere llegar a cierto destino pero desconoce la ruta para asegurarse de seguir el camino lo correcto es usar el GPS pero muchas veces no muestran los detalles específicos de la ruta o si se puede ingresar a esta tal es el caso para los conductores de SMPC que muchas que muchas veces transitan por rutas que no no están habilitadas para el tránsito de camiones perdón no había pasado el diapositivo mi nombre es Gonzalo Solís Maximo Ivo Huerta y nuestros esposos son Luis Medina y el supervisor a cargo de supervisor de despacho la descripción del problema debido al exceso de turnos de noche realizados por los conductores de SMPC es necesario generar un sistema que permita generar alerta a los distintos factores que están en la ruta y de esta misma forma generar un sistema para mantener al conductor atento al manejo con el objetivo de reducir el número de accidentes causados por fatiga descripción de la solución la solución creada fue una aplicación que opera junto con el GPS del celular por lo cual no necesita internet para funcionar esta aplicación cumple dos funciones una facilitar la entrega de un mapa con todas con todas las indicaciones de los puntos críticos o geocerca de la ruta la segunda función es indicar estas por medio a los conductores por medio de luces y un sistema de montañas como se ve en la imagen de la izquierda el sistema de luces y la pantalla está puesto en lugares estratégicos de tal forma que el conductor no sea cegado y tampoco distraiga en la conducción sino que son lugares periféricos en la imagen de la izquierda podemos ver la distribución de los sistemas de luces y de las pantallas y en la de la derecha la aplicación generada por Maximiliano Huerta junto con algunas geocercas y pruebas de camino la innovación y la solución versus la situación actual los beneficios de esta aplicación y el sistema de luces son el hecho que el chofer tiene un aviso de tipo visual y sonoro en el cual advierte alguna condición de terreno de la ruta al estar estratégicamente en la zona como dije anteriormente el conductor no se distrae y tampoco es cegado por lo cual lo mantiene alerta pero sin peligro en comparación a lo que tiene actualmente la empresa utiliza la aplicación Rally que podemos ver a la derecha la cual está diseñada para realizar rutas en bicicleta esta aplicación genera un video con las indicaciones al cual el conductor debe ver previamente a iniciar la ruta pero no siempre es el caso además que la memoria no es perfecta bueno ¿puedo terminar rápido? sí puedes terminar rusa además que la ruta no es perfecta por ende es necesario tener una ayuda en terreno la potencia de pasar a seguir es implementar el sistema dentro del camión instalarlo dentro del camión y hacer una ruta de prueba esa sería nuestra presentación muchas gracias bueno muchas gracias Gonzalo por tu presentación continuamos ahora entonces con el equipo número 9 compuesto por Giorgio Galgano José Fabidal Pablo Sepúlveda y Katia González quienes trabajaron en el desafío rentabilidad 3PL de HomeDeep su sponsor fue Juan Pablo Pérez quien pertenece a la filial CMPC USA y quien presentará será Giorgio Giorgio ¿si están listos? sí a ver ¿usted me confirma si se ve cierto? sí ahora si lo puedes poner en pantalla completa super super muchas gracias ustedes me dan el go puedes comenzar buenas tardes a todos los presentes muchas gracias por estar aquí hoy día les vamos a comentar sobre el desafío número 9 rentabilidad 3PL de Home Depot en la filial CMPC de Estados Unidos este fue nuestro equipo Pablo Sepúlveda Juan Pablo Spurer Katia González quien les habla Giorgio Galgano y Josefa Vidal hoy en día la colaboración entre proveedores logísticos y empresas en la gestión de la cadena de suministro es un factor fundamental para impulsar la competitividad de las organizaciones la especialización en la distribución de mercancías vuelve a los 3PL una buena alternativa para distribuir productos CMPC a más de 600 tiendas en Estados Unidos sin embargo la empresa desconoce si este modelo de negocio es rentable por lo cual se requiere una evaluación cuantitativa y operacional de este el objetivo indicar el costo que este servicio presenta para CMPC actualmente y encontrar oportunidades que permitan reducir los costos de distribución entre ellas la distribución propia una API para el cálculo de distancias se convirtió en la herramienta indispensable para dar solución a este problema logística pues facilita la generación de rutas de transporte para abastecer la demanda de tiendas Python y Excel los mejores amigos de un ingeniero civil industrial nos ayudaron en la aplicación de un modelo de ruteos de vehículos ejecutados en el lenguaje de programación Python lo que permitió programar las entregas reales de molduras y paneles por un horizonte de 10 semanas en el estado de Florida modelando el escenario en que CMPC distribuía directamente desde su bodega en Jacksonville a los clientes la zona objetivo es abastecida por 2,3 PL Boise y Woodgrine el problema cuenta con 141 tiendas por lo tanto se dividieron en 5 zonas lo cual permitió la generación de matrices de distancia más pequeñas y acelerar el proceso computacional de solución además de reducir el costo del API una vez obtenida la distancia se calcularon los costos de transporte asociados por otra parte se obtuvo el costo de los servicios de 3 PL a través del Service Fee que corresponde al cobro unitario por producto de los 3 PL solicitados por el transporte es importante destacar que Service Fee incluye el cobro por mantención de tiendas el cual no se considera en el escenario hipotético sin 3 PL por lo que será un término que queda libre en el análisis para evaluar al final si es posible cubrir este data la comparación de la situación actual con 3 PL y la simulación del escenario sin 3 PL indicó un ahorro en costo de 96.679 dólares pasando desde 246.339 dólares hasta 149.660 dólares esto representa una caída de un 39% ¿qué significa esto? hace dos años ustedes al momento de vender un producto pagaban un 15% del precio en distribución actualmente gracias a diferentes negociaciones ese porcentaje cayó un 10% ahora implementando un sistema de distribución propio ese porcentaje podría caer hasta un 6% por lo tanto según nuestras estimaciones sería conveniente el transporte directo además también se hizo esta misma estimación usando un precio por milla de camión eléctrico que pasa de los 0,45 dólares en el caso de los camiones de gasolina a 0,24 dólares en el caso de los camiones eléctricos reduciendo los costos a 42,6% contar con esta información puede contribuir significativamente en la toma de decisiones futuras pues ante cambio en los precios aumento en los costos de transporte u otras situaciones de incertidumbre se conocerá de antemano cuánto es posible ceder para que sea conveniente mantener el servicio las metodologías y modelos propuestos en la resolución de este desafío pueden extenderse a la evaluación de otros escenarios que involucren la instalación de nuevas bodegas implementación de camiones eléctricos entre muchos otros que contribuyen a mejorar de forma gradual el modelo de negocio actual por lo tanto creemos que es importante seguir en esta línea de investigación de operaciones muchas gracias perfecto Giorgio muchas gracias continuamos entonces con el equipo número 15 compuesto por Danilo Martínez y Camila Quezado ellos trabajaron en el desafío repelencia a partículas de cemento su sponsor fue Cristian Barrera quien pertenece a la filial CNPC Biopackaging y quien presentará será Danilo Martínez Danilo Danilo está silenciado por si acaso ahí sí ahí sí super buenas tardes a todos los presentes ¿se imaginan una superficie capaz de limpiarse por sí sola? solo a modo de ejemplo para abaratar costo en la limpieza de paneles solares se aplican nanopartículas de sílice que generan una superficie hidrofóbica donde la más mínima presencia de agua escurre y genera una autolimpieza menciono esto porque será el tema fundamental en la solución a la repelencia a partículas de cemento en primer lugar nuestro equipo de trabajo está constituido por mi persona Danilo Martínez estudiante de ingeniería civil química Camila Quesada doctorado en ciencias e ingeniería en materiales y nuestro sponsor Don Cristian Barrero gerente de innovación y desarrollo la dificultad que tienen las bolsas de cemento corresponde a que su papel de envasado quede impregnado de polvo en su superficie haciendo que el mismo se vea poco agradable y generando un rechazo visual por parte de los clientes este rechazo visual impide que la industria cementera nacional pueda realizar publicidad efectiva y además se estima que la estética de la bolsa de cemento incide en la venta del producto ya que el cliente final tiende a comprar aquel producto que se vea más limpio e impide mayor calidad esta investigación por ende tiene como principal objetivo desarrollar un método de repelencia a las partículas de polvo de cemento con la intención de impedir que el papel se ensucie y que se generen las guías problemáticas mencionadas anteriormente se propone para esto entonces la utilización de nanopartículas metálicas como las de titanio cobre y aluminio ya que todas ellas tienen la característica de generar una superficie hidrofóbica que posteriormente puede ser autolimpiante estas nanopartículas fueron disueltas en barniz a diferentes concentraciones y luego se aplicó este barniz con nanopartículas sobre el papel posteriormente sometimos el papel al polvo de cemento y aquellas muestras que mejor reducen la adherencia al polvo de cemento que puede verse en el gráfico en verde corresponden a cobre al 0,5 y 0,1% y titanio al 0,5 y 1% donde el papel sin barniz ni nanopartículas retiene 12.1 miligramos de polvo de cemento y al usar el mejor resultado que es titanio al 1% este solo retiene 3.6 miligramos de polvo de cemento es decir la utilización de nanopartículas de titanio ha reducido en un 70% la captación del polvo de cemento una característica fundamental que debe tener en nuestra nanopartícula es la capacidad de generar una superficie hidrofóbica que le dará la particularidad de ser autolimpiante la muestra que mejor genera hidrofobia es el titanio al 1% según puede verse en las imágenes y en la tabla adjunta la microscopía electrónica de barrido por su parte no ha permitido concluir que la mejor muestra para repeler el polvo de cemento corresponde al titanio al 1% ya que es la que menor retención de polvo de cemento produce genera la mayor hidrofobia y en la micrografía adjunta puede verse como disminuye la porosidad y la rugosidad del papel la implementación de esta solución es bastante sencilla solo consta de identificar proveedores agregar las nanopartículas al barniz y posteriormente aplicar este barniz sobre el papel según nuestro estudio económico realizado nuevamente el titanio tiene la ventaja ya que es el menos costoso a la concentración de 1% requiriéndose solo 15 millones de pesos anuales para su implementación importante mencionar que estos 15 millones de pesos son aproximadamente 18 mil dólares que es un costo mínimo comparado con los 9 millones de dólares asociado al valor de 60 millones de bolsas muchas gracias perfecto Danilo muchas gracias por tu presentación también continuamos con el equipo número 11 compuesto por Felipe Conejeros Claudio Álvarez e Isidora Correa quienes trabajaron en el desafío predictor de comportamiento de empresas de servicios su sponsor fue Orlando Barzúa quien pertenece a la filial Empresas MPC y quien presentará será Isidora Correa Isidora si ya estás ok muy buenos días a todos los presentes mi nombre es Isidora Correa y hoy junto a mis compañeros Felipe Conejeros y Claudio Álvarez del desafío 11 llamado predictor de comportamiento de las empresas de servicio y nuestro sponsor Orlando Barzúa tenemos el agrado de presentarles nuestro trabajo realizado estas últimas 15 semanas a menudo necesitamos prever acontecimientos o acciones en la industria para minimizar accidentes y el uso de recursos innecesarios puesto que debemos resguardar tanto la seguridad de los trabajadores como los recursos de la empresa que son valiosos y escasos esto no es una misión fácil necesitamos sustentar nuestras decisiones en datos concretos que nos indiquen qué empresas están haciendo bien su trabajo y cuáles han fallado o podrían fallar en el futuro no podemos arriesgar a nuestros trabajadores ni permitirnos paradas de plantas innecesarias pero ¿cómo comparamos 1787 empresas que operan en distintos centros algunos con muy pocos servicios y otros que llevan años en la industria y en base a qué criterios debemos hacerlo? es así como nace la necesidad de contar con una buena herramienta estadística de predicción que valide los datos y se adelante a posibles sucesos importantes según el desempeño en el tiempo de la empresa de servicio de valor ¿pero bastará solo con eso? sabemos que el cerebro del cuerpo humano está diseñado para optimizar acciones y lo hacemos todos los días sin siquiera darnos cuenta por ello es que nos enfocamos en presentar una herramienta interactiva y amigable para los usuarios en el conocido software de datos Power BI que trabaje de forma conjunta un enfoque predictivo pero también un enfoque descriptivo de los datos en dicho software nos enfocamos en mostrar de forma didáctica y a través de diferentes opciones de búsqueda una base de datos que es casi elegible pero contiene una información valiosa sobre el funcionamiento histórico de las empresas para ello nos enfocaremos en dos criterios evaluadores y criterios de calidad de ejecución del servicio planificación autonomía en la supervisión seguridad orden y aseo comportamiento medioambiental y desempeño energético entre algunas de sus funciones a través del uso de un modelo en particular de machine learning llamado redes neuronales explicita periodos de bajos rendimientos de rendimientos moderados o cuando la empresa supera sus límites y destaca también entrega las fluctuaciones en el tiempo de los criterios diferentes variables estadísticas comparación entre empresas comparación de evaluadores análisis por evaluador o análisis por criterio entre otros gráficos generales que cobran importancia para dilucidar problemas más específicos de esta forma solo necesitas acceso a la plataforma Power BI y realizar la bajada de datos SAP para las fechas requeridas con estos simples pasos podrás obtener índices y predicciones del comportamiento de cualquier empresa dentro del sistema sin necesidad de gastar horas y horas extrayendo datos de Excel confiamos en nuestro trabajo y sabemos que esta herramienta será de mucha utilidad para todo aquel que lo necesite por ello y por la seguridad y prosperidad de la empresa dejamos invitados a todos los administradores operativos a responder de forma consciente las evaluaciones de servicios SAP cuando corresponda para de esta forma en el futuro lograr mejorar los resultados y así minimizar los riesgos y accidentes dentro de la empresa perfecto Isidora super muchas gracias también por tu presentación continuamos entonces con el equipo número 3 compuesto por Matías Vadilla y Valeria Enríquez Matías y Valeria trabajaron en el desafío planificación integrada de papeles FORSAC CMPC LAJ su sponsor fue Romina Díaz quien pertenece a la filial CMPC Celulosa y bueno quien presentará también será Matías Vadilla así que Matías ya puedes comenzar gracias Fernanda buenas tardes a todos y todas yo soy Matías Vadilla participé del desafío número 3 de planificación integrada de papeles FORSAC y CMPC LAJ bueno para comenzar quiero que recuerden una frase que es muy muy histórica que es Houston tenemos un problema bueno con esa frase Jim Lovell indicaba el centro de comando en tierra que el Apollo 13 presentaba pérdidas de generación de energía ahora bien un centro de comando de la NASA se ve algo más o menos así son 30 o 40 personas que intercambian información de una manera muy dinámica y con un solo fin y es que su misión espacial funciona si imaginan esto fuese de esta otra forma claramente los problemas de comunicación terminarían estorbando en la misión y como este hay muchos otros sistemas que su éxito o fracaso termina dependiendo de un mismo tipo de visión y me estoy refiriendo a la visión holística en palabras simples poder ver la foto completa y no solo una parte actualmente nos encontramos bajo este formato de cubículos para dos miembros importantes de CMPC como lo son Laja y Forsak Laja se dedica a la creación de papel por su lado y Forsak a transformar este papel en bolsas y sacos este modelo de cubículos funciona para hacer papel y venderlo de hecho tienen buenos niveles de venta y que son bastante formales pero entonces ¿por qué trabajar en algo que funciona? bueno la respuesta está en cómo les ha afectado este divisor y con el divisor me estoy refiriendo a la generalidad de trabajar cada uno de forma autónoma con una mínima interacción viéndose como clientes y proveedores externos a continuación vemos la caída del mercado en Perú año 2019 los afectados Laja teniendo sus bodegas a más no poder llenas de papel sin vender teniendo que adoptar una forma de negocio de producción por stock el 2019 fue la caída del mercado peruano el 2017 la ley del saco chileno y el próximo año será la ley del saco mexicano cambios repentinos que afectan a dos partes entonces ¿cómo pueden Laja y Forsack pasar a ser parte de este super plantel de la NASA? bueno nuestros expertos están listos para trabajar en el centro de control por un lado Forsack que gracias a su experiencia puede entender el mercado y cómo se ve afectado por el entorno y por el otro lado Laja expertos en producir papel realizando complejos procesos de optimización solo falta sacar ese divisor que para su tranquilidad ya sabemos cómo este cambio se basa en utilizar un modelo de business intelligence como método comunicativo que le permita a Forsack aterrizar esa idea de demanda que conoce y entiende para sí mismo pero que no sabe muy bien transmitir a Laja el cual de igual forma podrá comunicar sus fortalezas y debilidades del proceso permitiéndole a ambos buscar su mejor beneficio mutuo este nuevo modelo de comunicación de dos negocios hermanos permitirá abordar de mejor forma los problemas de un mercado dinámico y cambiante buscando que ambas partes obtengan las mejores utilidades dado cualquier contexto un modelo comunicacional que a través del pasado aprende más y más generando estadísticas e información día a día y con el plus más importante sin barreras ni divisores marcando así la diferencia con su actual modelo donde pueden tener grandes lotes de información pero que por su falta de dinamismo no logran llegar a los hallazgos necesarios disminuyendo su capacidad de flexibilidad ante los cambios este nuevo modelo de trabajo es gracias a grandes y reconocidos software como por ejemplo Power BI que trae mucha facilidad como su directa conexión con SAP y que teniendo la información permite analizar estos datos de forma inteligente para CMPC será un gran desafío ya que supone emigrar volúmenes de datos grandes además de la resistencia al cambio de quienes han llevado este proceso durante años teniendo que adoptar nuevas metodologías y no olvidando el hecho de que hablamos de dos negocios hermanos pero que sin duda traerá grandes beneficios en el corto y en el mediano plazo sobre todo en un contexto tan volátil como la pandemia hemos trabajado durante meses analizando la demanda de fuerza y entendiendo el proceso de compra y de producción de la AJA realizando hallazgos en el proceso de organización de la producción y de la predicción de ventas todo gracias a un gran equipo conformado por quienes entienden bien el negocio y por quienes tenemos la energía de querer ayudar en un proceso que sabemos es importante para CMPC nuestro equipo tiene lo que se necesita para llevar esta misión al infinito y más allá y con su apoyo seremos juntos parte del éxito muchas gracias tiempo super muchas gracias Matías por tu presentación y super bien también en el tiempo bueno y finalmente vamos a culminar esta etapa de pitch con el último equipo es el equipo número 5 compuesto por Javiera Pacheco y Sebastián Morales quienes trabajaron en el desafío diseño de software para automatizar reportes de producción su sponsor fue Héctor Olivares quien pertenece a la filial CMPC Biopaka y Insacraft y quien presentará será Javiera Pacheco Javiera ya puedes comenzar a compartir ¿me avisan si se ve por favor? si si lo dejo en pantalla completa y se va a ver super perfecto ya super buenas tardes somos el equipo encargado del desafío número 5 y les presentaremos el diseño de un software para la automatización de los reportes de producción en la planta SACRA nuestro equipo está conformado por el sponsor a cargo don Héctor Olivares el estudiante Sebastián Morales de Ingeniería Civil Eléctrica y quien les habla Javiera Pacheco estudiante Ingeniería Civil Industrial ¿sabían ustedes que el crecimiento de los datos en los últimos años ha crecido de forma exponencial y que cada día se generan millones y millones de datos? y que además se estima que para el año 2025 el volumen de los datos en el mundo será de 175 veces más con respecto al año 2011 pese a que esto involucra a miles de empresas en todo el mundo la cantidad de los datos a manejar por cada una de ellas seguirá creciendo por lo que controlar este creciente volumen de datos y realizar los reportes de forma manual se vuelve cada vez más difícil como muchas empresas la final de SMPC SACRAP no ha incluido un sistema total de automatización que permita agilizar y mejorar la forma en que se realizan y muestran los reportes actualmente en la planta de producción se capturan los datos y realizan los reportes de forma manual a través de Excel generando una base de datos desorganizada lentitud en el desarrollo de los reportes pérdida de tiempo valioso extensión innecesaria en la hora laboral y cansancio extra de los trabajadores es por esto que proponemos implementar el desarrollo de un software para la automatización de los reportes que facilite la toma de decisiones mejore el análisis de los datos y reduzca enormemente el tiempo empleado de la generación del reporte nuestra solución consta de tres partes la primera de ellas es el ingreso de los datos a través de la plataforma Excel en donde se decidió mantener el formato actual teniendo en consideración a los operadores que no poseen un mayor manejo de las herramientas computacionales con la diferencia de que ahora se incorpora una serie de botones asociados a macros desarrollados a través de Microsoft Basic que ejecuta las siguientes acciones guardar los datos que permite transformar la información ingresada en la planilla en filas dentro de la base de datos limpiar la planilla que reinicia la planilla para el siguiente turno eliminar el último ingreso el cual elimina los últimos datos ingresados dentro de la base de datos por parte del operador exportar los datos que crea un nuevo documento Excel que guarda una copia de la base de datos y limpiar la base de datos en caso de que se decida por ejemplo comenzar un nuevo reporte para el siguiente año en la segunda parte de la solución se conecta esta base de datos con la nube a través de Google Drive lo que permite ir actualizando los reportes a medida que se agrega más información a la base de datos y por último se realiza la generación del reporte a través de la herramienta de visualización Power BI donde se pueden encontrar diversos indicadores con la finalidad de por ejemplo analizar el comportamiento de la producción la cantidad de los metros lineales diarios los motivos de las detenciones entre otros en comparación con la situación actual nuestra alternativa solución ofrece reportes en forma automática permite un análisis más profundo de desempeño de la producción la posibilidad de hacer una mejor gestión por parte de la gerencia y un sistema de prueba de errores de digitación en formatos para la correcta visualización de los reportes la solución presentada por nuestro equipo al ser de bajo costo por requerir solamente una licencia de Power BI y necesitar de poco esfuerzo por parte de los trabajadores es totalmente viable e implementable inclusive ya se realizó la instalación de la solución piloto dentro de las computadoras de las impresoras industriales Quartz y Diamond donde se corroboró el perfecto funcionamiento de las plataformas por lo que sería posible su implementación a toda la planta de producción SACRA muchas gracias perfecto super Javira muchas gracias bueno con ese último pitch entonces ya hemos terminado con las presentaciones del día de hoy y en este momento el jurado entonces tendrá que decidir cuál fue el equipo que realizó el mejor pitch así que los invitamos a unirse en el link que les envié por el chat y pueden pasar con Oscar Sánchez nuestro director de operaciones para deliberar sobre cuál fue el mejor la mejor presentación así que Oscar si me confirmas que ya se están todos yendo a la reunión estamos acá en el proceso Fernanda ya denme un segundito y los voy a ir aceptando denme un segundito por favor gracias Ya, super, ahora estamos entonces, así que, bueno, mientras el jurado delibera, vamos a ver un video por mientras sobre lo que fue el desarrollo de este programa y algunos testimonios también de algunos sponsors y estudiantes. Así que, Ceci, si me ayudas ahí a compartir el video. Hola, mi nombre es Giorgio Galgano. Estudio Ingeniería Civil Industrial y participo en el desafío 9 de rentabilidad 3PL de Home Depot. El desafío Conexión, CMPC, ha sido una instancia increíblemente enriquecedora en la que pude satisfacer mi búsqueda por el aprendizaje, no solo a través de la investigación, sino que también a través de la práctica profesional. Tuve la oportunidad de trabajar con un excelente equipo multidisciplinario y un sponsor que nos entregó todas las herramientas necesarias para resolver el desafío de la mejor manera. Hola, mi nombre es Florencia Contardo, estudio Ingeniería Civil Química y participo del desafío número 8, Rediseño de Procesos de Venta y Logística SACRA. Participar del programa ha sido realmente una gran experiencia y ha superado mis expectativas en muchos sentidos. Cuando estamos en la universidad, acostumbramos a trabajar con un compañero de nuestra misma carrera, por lo que trabajar con un compañero de otra carrera fue para mí algo nuevo y sumamente positivo, porque, a fin de cuentas, así funciona el mundo laboral actual. Además, el equipo de SMPC ha estado ahí para poder apoyarnos y ampliar nuestros conocimientos con el objetivo de poder solucionar problemas reales de la industria. Hola, soy Isidora Correa, estudiante de Ingeniería Civil Industrial y participo del desafío número 11, predictor del comportamiento de empresas de servicio. Ser parte del desafío este año ha sido una experiencia muy gratificante y enriquecedora, donde he tenido la oportunidad de trabajar y aprender de un grupo multidisciplinario y también desarrollar nuevas habilidades profesionales y personales, que me podrán servir en un futuro profesional. Para nosotros en SMPC SACRA, la participación en el programa Desafío Conexión ha sido superinteresante. A mi juicio, lo más atractivo del programa es que nos permite como empresa obtener en un periodo acotado de tiempo respuestas a temáticas de investigación en un amplio abanico de áreas que, de otra forma, creo que difícilmente pudiéramos abordar con nuestros equipos internos. El trabajo de los diferentes grupos de alumnos, con una buena metodología de análisis e investigación y con el backup, por cierto, de sus profesores, permite llegar a resultados bastante clarificadores a las preguntas o desafíos que nos hemos planteado, dando pie a profundizaciones posteriores según los hallazgos contenidos. Hola, hola. Soy Javier Zarate, el jefe de planificación de Cerradio Romana Factura. Ya son dos años que estamos trabajando donde hemos podido poner los cimientos de un proyecto importante llamado Capacity Planning, que es nuestra punta de lanza para poder hacer una integración y una planificación mucho más óptima de nuestras plantas. Y tanto Valentina como Dominique han sido parte importante de este desafío, de este desarrollo, y que ha sido interesante. Ha tenido buenos resultados y buenos avances. Así que a todos les recomiendo que trabajen en esta línea, que se apoyen con la universidad, que así nos ha prestado mucho apoyo estos días. Y en estas dos instancias que hemos podido trabajar con ellos, un abrazo a todos, felicitaciones a Sergio y al equipo del desafío que está trabajando el día con nosotros. Y vamos, que podemos hacer mucho más cosas. Súper, vamos a esperar entonces unos minutitos, hay que terminar el jurado de deliberar. Así que denme unos minutos y volvemos entonces. Gracias. 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 Perdón que interrumpo, a ver, las que casi salieron trabajando con nosotros, son súper aplicadas y se merecen todo el reconocimiento de este pitch. Súper. Gracias, Rosana. No sé si Sofía o Cecilia pueden comentarnos algo. O sea, sí, o sea, estamos súper felices porque con la Ceci somos las dos nomás, entonces realmente entre las dos mente creativa. Y eso, en verdad, agradecer a los sponsors porque aún siete con nosotras, a la Ceci igual porque partner durante todas estas 15 semanas. Así que eso, muchas gracias por el reconocimiento. Perfecto. Súper. Muchas gracias, Sofía y Cecilia, también por su trabajo. Yo también soy testigo del trabajo que realizaron durante estas 15 semanas, así que muy buen trabajo durante todo este tiempo. Ahí está, bueno, su reconocimiento. Reconocimiento. Bueno, pasamos ahora entonces al segundo reconocimiento del mejor sponsor. Y para ese reconocimiento nos va a ayudar Felipe Torres. Así que, Felipe. Muy bien. Oye, súper contento de darle este reconocimiento. Corrígeme, Fernanda, esto lo eligen los mismos estudiantes. Sí, los mismos estudiantes van evaluando durante todo el proceso a los sponsors. Exactamente. Entonces, súper contento de darle este reconocimiento a una tremenda persona y mejor mentor, a don Cristian Barrera, que mentoreó ahí a Danilo y a Camila en el proyecto de repelencia de las partículas de cemento. Muchas felicitaciones, Cristian. Oye, muchas gracias. La verdad que, un poco lo que yo digo para aquí, uno tiene que estar preocupado en dar la materia prima y guiar a estudiantes que de repente les cuesta aterrizar en el mundo real. Y, obviamente, si uno quiere obtener algo interesante, algo que le sirva a uno de vuelta, claramente tiene que esforzar y dar de sí. Porque la verdad que si no trabajamos tanto la empresa, los estudiantes, la universidad, pues que nos saquemos todo lo que queremos sacar. Y la verdad que aquí, definitivamente, hay un montón de lustre que uno le puede sacar a los estudiantes, con el apoyo de sus profesores, por supuesto. Y, no, yo creo que eso es parte de lo que uno tiene que hacer. Si uno quiere obtener algo bueno, uno efectivamente tiene que comprometerse. Así que, muchas gracias y muchas gracias a la universidad por la oportunidad de este trabajo. Porque la verdad que para nosotros ha sido súper potente y, en el fondo, una muy buena forma de dar soluciones y respuestas a cosas que, probablemente, si no, no tendríamos cómo. Felicitaciones, Cristian. Gran apoyo. Gracias a ti. Felicitaciones, Cristian. Muchas gracias también por tu trabajo y por el apoyo a los estudiantes durante todo este tiempo. Bueno, pasamos entonces al siguiente reconocimiento. El siguiente reconocimiento corresponde al mejor alumno o alumna de esta segunda versión del programa Desafío Conexión SMPC. Y para eso nos va a ayudar Beatriz Millán. Así que, Beatriz, te puedes dar el reconocimiento al mejor estudiante. Fernanda, en este caso también son los sponsors quienes evaluaron a los estudiantes. Exacto. Los sponsors evaluaron durante las 15 semanas con encuestas mensuales a los estudiantes y también está basado en los informes de evaluación. Así que, ahí también, eso también está considerado. Es muy importante, entonces, este reconocimiento porque, además, él o la estudiante, ¿verdad?, que ha estado trabajando, fue mejor evaluado por los sponsors. Es decir, por los profesionales, ¿verdad?, por los mentores de SMPC. Y que, además, han colocado todo el empeño para ustedes, como estudiantes, poder salir adelante con sus desafíos. En este caso, quien fue el seleccionado por el mejor estudiante fue Felipe Conejeros, que fue participante del desafío número 11, predictor de comportamiento de empresas de servicios. Su sponsor fue Orlando Abarzúa y sus compañeros de equipo fueron Claudio Álvarez e Isidora Correa. Muchas felicitaciones, Felipe, por este gran logro. Felicitaciones, Felipe. Ahí está, Felipe. No, esperaba este reconocimiento. Muchas gracias a mi equipo y a mi sponsor igual. Que siempre estuvieron ahí apoyando y muy comprometidos con el desafío en todo momento. Así que, muchas gracias por esta oportunidad también de participar en el desafío. Muy agradecido. Gracias, Felipe. Lamentablemente, bueno, Orlando no podía estar el día de hoy, pero ahí le vamos a enviar la grabación de la sesión para que pueda ver cómo realizarlo en el pitch y también tu reconocimiento. Así que, muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, y pasamos entonces al último reconocimiento de esta actividad, que corresponde al mejor trabajo. Ya, el mejor trabajo escrito de acuerdo a los informes que ustedes realizaron, estos dos informes de avance que realizaron. Así que, este reconocimiento lo va a entregar Viviana Hermosillo. ¿Viviana? Sí. Y primero que nada, felicitar a todos los equipos. Súper interesante. Dan ganas como de implementar todo. Así, realmente muy interesante. Cosas nuevas, cosas, bueno, que una se han escuchado un poquito más o un poquito menos, pero imagino que hay harto esfuerzo también y obviamente los sponsors, toda la dedicación y todo el punch que también se le da a los alumnos. Y bueno, el mejor trabajo reconoce la calidad del trabajo, la relevancia, la información entregada, la presentación, entre otras cosas. Y el equipo que hoy obtiene este reconocimiento es el desafío, si no me equivoco, es el 9, que es el de rentabilidad 3PL de Home Depot. En donde participó Giorgio Calgano, Katia González, Josefa Vidal y Pablo Sepúlveda, y en el cual su sponsor fue Juan Pablo Sporer. Así que muchas, muchas felicidades al trabajo que realizaron. Súper, gracias Vivi. ¿Hay alguno del equipo ahí que era, bueno, sé que Giorgio fue el que hizo la presentación, así que, no sé, Josefa, Katia, si quiere dar un poco su testimonio. Bueno, acá hemos estado con el equipo, estábamos conversando todo este rato, un muy buen equipo, nos hemos estado juntando todas las semanas con el sponsor, él siempre nos ha guiado de buena forma, y gracias a él podemos hacer un buen trabajo y obtener buenos resultados, y eso. Sí, la verdad es que el sponsor fue clave, trató de todas las facilidades, incluso en el tema de la API que nosotros necesitábamos, estaba ahí, bueno, también con el tema de la distancia desde Estados Unidos, cuando nosotros quisiéramos, estaba súper disponible a contestar WhatsApp, a incluso llamar, lo que sea, o sea, al final no lo podríamos haber hecho. Por mi parte, no sé si me escuchan, Juan Pablo Sporer, por acá. Sí, Juan Pablo. Ya, qué bueno. Oye, no, por mi parte quiero agradecerle todo el trabajo que realizó el equipo, la verdad es que no fue un proyecto fuera de problemas, tuvimos temas técnicos, ¿no es cierto?, que solucionar, y problemas, bueno, primero, entender bien la logística de cómo nosotros trabajamos con estos 3PL en Estados Unidos, de manera que creo que todo ese tipo de inconvenientes fueron bien solucionados, creo que el equipo logró el objetivo que se quería, sin duda que todavía falta mucho por avanzar, este es un tema que ha estado candente durante los últimos 12 años, se han hecho, dos años, se han hecho investigaciones con apoyo de la Universidad de Georgia Tech en Estados Unidos, hoy día estamos realizando otro estudio que la Universidad de Duke, y la verdad es que hasta el momento, los resultados y yo diría la performance del equipo de la Universidad de Concepción ha sido el mejor hasta esta fecha, de manera que estamos muy contentos y creo que hoy día lo que vamos a tener que hacer es analizar estos números en detalle y ver, bueno, seguir avanzando en esta misma dirección, de estudiar bien hoy día nuestro costo de distribución a través de este canal en Estados Unidos. Muy agradecido por todo su apoyo. Gracias a ti, Juan Pablo, también por tu participación en el programa. Bueno, así terminamos entonces la entrega de reconocimientos, muchas felicidades nuevamente a todos quienes resultaron destacados también, y gracias por su dedicación durante estas 15 semanas de agro trabajo. Durante los próximos días a todos los reconocidos también, CMPC les hará llegar un pequeño reconocimiento. Así que bueno, y con estos reconocimientos también damos por finalizada esta jornada de PIT, de la segunda versión del programa de Desafío Conexión CMPC. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, felicidades también a los reconocidos, y agradecemos obviamente también al área de innovación de CMPC por habernos acompañado en esta segunda versión, tan activamente y con tantas buenas... No, no sé, gracias a ti. También retroalimentación de parte de los sponsors y de los estudiantes. Así que para finalizar, me gustaría ver si pueden prender sus cámaras también para que saquemos... Sí, Felipe. Un solo aviso que nos ayudaría un montón, bueno, aparte de agradecer y todo el tremendo trabajo de todos los estudiantes y los sponsors, pedirle a los sponsors de CMPC que les va a llegar una encuesta y por favor la contesten. Para nosotros es súper, súper, súper relevante que nos puedan dar el feedback más honesto posible. Y me imagino, Fernanda, que hay una parte donde uno se puede esplayar ahí, describir más cosas. Sí, de todas maneras. También sería súper importante que nos comenten sus puntos de vista, qué mejorar, qué sé yo, porque yo creo que año a año las cosas se pueden hacer mejor y sin esto no podemos mejorar. Así que se los pedimos, por favor. Sí, de todas maneras. Gracias, Felipe, igual por el alcance. Bueno, lo que le comentaba, ojalá la mayoría que pueda prender sus cámaras pueda poder sacar una foto final ya y tener de recuerdo de esta actividad. Así que vamos a sacar la foto. Ahí, Carla, si tú me puedes ayudar, por favor. Sí, pero vamos a sacar dos porque somos dos ventanas, así que vamos a sacar la primera con la que aparece acá y luego... Así que... Súper, tú no me avisas. Súper, uno, dos, tres. Baja la otra. Sí. Ahí creo que están. ¿Están ok, Carla? Vamos de nuevo la última, para las que nos salieron en la primera. Ay, ya. Uno, dos, tres. Fantástico, ya estamos. Súper, muchas gracias, Carla. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Gracias a los estudiantes por su compromiso, a los sponsors también por todo el trabajo. Y esperamos vernos también en una próxima versión del desafío el próximo año. Así que muchas gracias a todos, que estén súper bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Hola, mi nombre es Giorgio Galgano. Estudio Ingeniería Civil Industrial y participo en el desafío 9 de rentabilidad 3PL de Home Depot. El desafío Conexión, CMPC, ha sido una instancia increíblemente enriquecedora, en la que pude satisfacer mi búsqueda por el aprendizaje, no solo a través de la investigación, sino que también a través de la práctica profesional. Tuve la oportunidad de trabajar con un excelente equipo multidisciplinario y un sponsor que nos entregó todas las herramientas necesarias para resolver el desafío de la mejor manera. Hola, mi nombre es Florencia Contardo, estudio Ingeniería Civil Química y participo del desafío número 8, Rediseño de Procesos de Venta y Logística SACRA. Participar del programa ha sido realmente una gran experiencia y ha superado mis expectativas en muchos sentidos. Cuando estamos en la universidad, acostumbramos a trabajar con un compañero de nuestra misma carrera, por lo que trabajar con un compañero de otra carrera fue para mí algo nuevo y sumamente positivo, porque a fin de cuentas así funciona el mundo laboral actual. Además, el equipo de CMPC ha estado ahí para poder apoyarnos y ampliar nuestros conocimientos con el objetivo de poder solucionar problemas reales de la industria. Hola, soy Isidora Correa, estudiante de Ingeniería Civil Industrial y participo del desafío número 11, predictor del comportamiento de empresas de servicio. Ser parte del desafío este año ha sido una experiencia muy gratificante y enriquecedora, donde he tenido la oportunidad de trabajar y aprender de un grupo multidisciplinario y también desarrollar nuevas habilidades profesionales y personales, que me podrán servir en un futuro profesional. Para nosotros en CMPC SACRA, la participación en el programa Desafío Conexión ha sido superinteresante. A mi juicio, lo más atractivo del programa es que nos permite como empresa obtener en un periodo acotado de tiempo respuestas a temáticas de investigación en un amplio abanico de áreas que de otra forma creo que difícilmente pudiéramos abordar con nuestros equipos internos. El trabajo de los diferentes grupos de alumnos, con una buena metodología de análisis e investigación y con el backup, por cierto, de sus profesores, permite llegar a resultados bastante clarificadores a las preguntas o desafíos que nos hemos planteado, dando pie a profundizaciones posteriores según los hallazgos obtenidos. Hola, hola. Soy Javier Zárate, el jefe de planificación de Cerradio Romana Factura. Ya son dos años que estamos trabajando donde hemos podido poner los cimientos de un proyecto importante llamado Capacity Planning, que es nuestra punta de lanza para poder hacer una integración y una planificación mucho más óptima de nuestras plantas. Y tanto Valentina como Dominic han sido parte importante de este desafío, de este desarrollo y que ha sido interesante, ha tenido buenos resultados y buenos avances. Así que a todos les recomiendo que trabajen en esta línea, que se apoyen con la universidad que así nos ha prestado mucho apoyo estos días. Y en estas dos instancias que hemos podido trabajar con ellos, un abrazo a todos, felicitaciones a Sergio y al equipo del desafío que está trabajando el día con nosotros. Y vamos, que podemos hacer mucho más cosas.